Drew McIntyre ganó el maletín del Money in the Bank ayer y falló su cajeo contra Damon Preece en el combate que Damon Preece tenía contra Seth Rollins Drew McIntyre falló su cajeo, lo cajeó pero si en Punk llegó y noqueó a Drew McIntyre y básicamente Damon Preece aprovechó el momento para hacer el conteo 1, 2, 3, Damon Preece sigue siendo campeón World Heavyweight Champion Drew McIntyre falló su cajeo con el maletín la misma noche y los fanáticos están en shock los fanáticos están enojados, están muy doloridos porque nadie esperaba que tú ganando el maletín en la misma noche lo pierdas eso es como están desperdiciando el maletín el maletín, la opción de tú tener el maletín es que tú lo utilices, lo cajees y ganes lo que pasó anoche con Triple H y Drew McIntyre él cajeó el maletín y falló el cajeo lo que ha dejado a muchos fanáticos furiosos, enojados muchos fanáticos ya no quieren ver la lucha libre porque dicen que Triple H cometió un error muy grande en buquear de esa manera el maletín porque mucha gente dice si Drew McIntyre iba a ganar el maletín y iba a hacer eso, mejor que no ganara nada tú me entiendes ese es el dato del día el dato del día es que los fanáticos están furiosos con el cajeo de Drew McIntyre y mucha gente mejor quería ver a Carmelo Hayes con el maletín o deseaban ver, no sé, por ejemplo, al mismo Jey Uso si iban a hacer esto con el maletín debieron de dar la oportunidad a otra persona que se lo merece ¿qué te opinan las señores en la caja de comentarios? mi nombre es Sergio Latino prende tu like, activa la campana estamos hablando, señores, de lo que pasó con el cajeo de maletín ayer en Money in the Bank Damien Priest retuvo su campeonato World Heavyweight Champion también, señores, ayer en el Money in the Bank Drew McIntyre falló el cajeo y básicamente hay muchos fanáticos que están furiosos con el cajeo fallido que tuvo Drew McIntyre también, señores, ayer CM Punk regresó apareció en Canadá solamente regresó CM Punk para hacerle que Drew McIntyre falle su cajeo entre otros datos, señores, en Money in the Bank tenemos, por ejemplo, el dato muy interesante de que, básicamente, Tiffany Stratton es la nueva Miss Money in the Bank lo que significa que Tiffany Stratton es la dueña del maletín femenino y está muy interesante a ver qué va a pasar con ella ahora en el futuro porque Tiffany Stratton era una de las favoritas para ganar el maletín y lo hizo en la última ronda y cuando estaba cerca de terminarse el combate las últimas dos que estuvieron arriba con el maletín fueron Chelsea Green y Tiffany Stratton y al final, escuchen esto al final, Tiffany Stratton empujó al Chelsea Green donde cayó el Chelsea Green arriba de una mesa y Tiffany Stratton fue la ganadora del maletín creo que ese resultado la gente está muy feliz y quieren ver el futuro de Tiffany hay mucha gente que quieren saber cuál va a ser el futuro de Tiffany cómo ella va a cajer el maletín y ojalá que Triple H le dé un campeonato a Tiffany ojalá que Tiffany no sea una campeona una chica que gane el maletín pero no lo caje de una manera ganadora que pierda no queremos que Tiffany pierda no queremos que Tiffany pierda ok señores entre otros detalles de este Money in the Bank un Money in the Bank muy controversial repito resultado que ha marcado a muchos fanáticos de wrestling este resultado sin lugar a duda aporta a pensar a muchos fanáticos de wrestling qué está pasando con los buqueos de Triple H será que a Triple H se le fue la mano Triple H se está perdiendo ese poder de buqueo que tenía antes que era muy impredecible que era muy entretenido que era muy apasionado muchos fanáticos estamos frustrados con el buqueo de Triple H entre otros datos señores Money in the Bank Cody Rose versus Solo Sokoa damas y caballeros en el momento que todos queríamos hablar el equipo de Cody Rose perdió contra Solo Sokoa de Bloodline ayer le hicieron el pin el conteo lo recibió Cody Rose por manos de Solo Sokoa Solo Sokoa le hizo el conteo 1, 2, 3 a Cody Rose y Kevin Owens y Randy Orton estaban en shock el equipo de Cody Rose estaba en shock porque muchos de ellos no esperaban que Cody perdiera y Solo Sokoa se puso el collar Samuano donde básicamente Solo Sokoa oficialmente es el jefe de la tribu Solo Sokoa hizo lo que Roman Reigns no pudo hacer que es hacerle un conteo a Cody Rose limpiamente en un ring Roman Reigns en WrestleMania 39 le ganó a Cody Rose pero en WrestleMania 41 adivinen que en WrestleMania 41 Roman no pudo ganar Roman no pudo hacer el conteo al pobre Roman no pudo hacer el conteo a Cody Rose ese es el detalle punto y final creo que mucha gente están muy sorprendidos con el resultado de Solo Sokoa haciéndole el pin a Cody Rose y mucha gente ya comenzaron a hacer los spoilers para SummerSlam donde mucha gente dice que Cody Rose debe de enfrentarse a Solo Sokoa y posteriormente Solo Sokoa ganar el campeonato indiscutible Solo Sokoa debería ser el nuevo campeón indiscutible en SummerSlam ganándole a Cody Rose y quitándole ese campeonato que Cody Rose ya no valora en Berlán en verdad necesitamos un campeón que valore el campeonato y que empuje el campeonato yo pienso que Cody Rose se ha recostado en el campeonato y ya es hora de que Solo Sokoa en mi opinión le quite el campeonato a Cody Rose y de ahí nos enfocamos en el regreso de Roman Reigns nos enfocamos en la historia de Roman Reigns sé que esto va a ser una victoria muy controversial Solo Sokoa ganándole a Cody Rose y ay Dios mío esto va a crear caos en el mundo de la lucha libre pero de eso de eso que se trata la lucha libre tú quieres traer emociones quieres reacciones del público me gustaría ver un Solo Sokoa robándole y quitándole ese campeonato a Cody Rose en SummerSlam y esa misma noche regresa Roman Reigns y confronta a Solo Sokoa tú te imaginas la historia que sería esa y claro después unos meses después tres meses después o cerca de Razomania Cody Rose nuevamente logra meterse en la en la imagen del evento central nuevamente Cody Rose tiene su revancha cerca de Razomania para que tal vez tal vez él pueda recuperar el título cerca de Razomania nuevamente y seguir cumpliendo su sueño de terminar su historia tú me entiendes de eso se trata la lucha libre crear momentos caos después hacerlo tan difícil que que Cody Rose recupere el título para después dárselo para crear otro momento épico y vender más arena y vender más mercancía sería un momento cool Cody Rose versus Solo Sokoa en SummerSlam yo sé que mucha gente tal vez no le daría el título a Solo Sokoa tal vez lo dejarían que Cody Rose se retuviera para que así cuando Roman Reigns regrese Roman Reigns versus Cody Rose la parte número número 3 en Razomania 41 todo es posible todo es posible todo es posible yo creo que mucha gente está emocionados están listos para ver el jefe tribal creo que algo que todos estamos unánimes de acuerdo estamos todos de acuerdo es que hace falta Roman Reigns creo que mucha gente está esperando con ansias el regreso del jefe tribal y a ver como la WWE cambia con ese comeback ustedes tienen que entender señores cuando Roman Reigns regrese la gente va a llorar de la felicidad otros van a seguir odiando a Roman Reigns pero lo importante es que Roman Reigns va a llamar la atención aunque sea positiva negativa o neutro va a llamar la atención y los ojos van a estar en el producto eso es algo que tiene Roman Reigns con este personaje del jefe tribal que él ha podido llamar la atención del público y ha podido llevar a los fanáticos a estas historias contar estas diferentes historias y claro señores cuando hablamos de historia brincando otra parte tenemos el combate de Sami Zayn y Roman Reigns que Sami Zayn retuvo ayer en Money in the Bank creo que mucha gente esperaba que Sami Zayn se guayara que Sami Zayn tal vez dejara el campeonato vacante que perdiera el campeonato pero creo que Triple H ya sabe que Sami Zayn es una buena cara es un buen luchador un hombre que siempre esta en todos los shows nunca falta nunca falta un show Sami Zayn y da buenas luchas buenas historias Sami Zayn ame o odie a Sami Zayn el tipo sabe como llamar la atención y creo que Triple H entiende eso que tal vez Sami Zayn sea visto como un un pequeño luchador como un rey misterio que lo ven chiquito que lo ven frágil y que la gente tal vez no confía en Sami Zayn porque se ve pequeño se ve como un underdog pero Sami Zayn siempre tiene que pelear más fuerte para seguir mostrándole al público que él puede hacer lo que él puede hacer y que él puede luchar a la altura de cualquier otro luchador no importa el tamaño de Sami Zayn no importa si tú piensas que Sami Zayn es un underdog no importa lo que tú pienses de Sami Zayn Sami Zayn cada día cada noche él muestra te muestra sale te enseña de que está hecho y pa y capta la atención otro dato señores muy interesante hablando de Money in the Bank por favor subscribe subscribe leave a like comment suscríbete ponen tu like comenta el tema de John Cena el anuncio sorpresivo de retiro de John Cena señor anoche en Money in the Bank donde mucha gente estaba diciendo gracias John Cena creo que ese ese momento de que John Cena ya se va de WWE básicamente su último año va a ser el año 2025 lo que significa que en WrestleMania 41 va a ser su último WrestleMania donde John Cena va a retirar sus playeras sus atuendos su ropa que él utiliza la va a retirar todo ya Cena dijo después de WrestleMania 41 me van a ver en saco en colbata en traje me van a ver ya con bermudas con shorts o con camisetas básicamente John Cena lo ha confirmado y lo dijo mi final está cerca yo me voy a retirar pero un dato importante que dejó saber John Cena es que él va a tener un tour él va a tener una gira él va a tener esta gira donde va a viajar con la WWE de ciudad en ciudad y va a estar en diferentes países en diferentes países donde John Cena básicamente va a viajar con la WWE va a viajar con los luchadores para tener esta última gira de 10 meses para compartir con los fanáticos de una manera darle la gracia a los fanáticos por todos los bonitos momentos la carrera de John Cena es implacable algo que podemos decir de John Cena el tipo llegó a la lucha libre conquistó tal vez al principio John Cena no era un luchador creíble él tuvo que trabajar tuvo que ganarse su puesto John Cena no fue de que le regalaron todo toma Cena toma esto no John Cena tuvo que encontrar su personaje indicado para ser el rapero mayor ese personaje que Cena tiene hoy en día le tomó tiempo le tomó horas y horas de descifrar intentando diferentes métodos diferentes cosas hasta que llegó al rapero mayor y todo el mundo sabe que cuando John Cena debutó en las WWE en el roster principal tiene un personaje que la gente no lo compraba y con el tiempo logró crear este personaje el rapero mayor logró grabar una canción para su entrada my time is now mi tiempo es ahora y Cena tuvo rivales historias increíbles CM Punk Money in the Bank 2011 Randy Orton Batista Edge quien mala roca John Cena tiene una lista de oponentes brillantes es más con toda la de John Cena agrégame ahí el Undertaker otro oponente de Cena Kane Daniel Bryan tú me entiendes la lista de John Cena como el oponente de John Cena la lista es larga porque el tipo ha tenido buenas muy buenas historias Booker T quien más deja ver cualquier otra persona que se me olvide señores déjenmelo ahí en el chat no olvides de comentar dejar tu like y suscribirte estamos señores hablando del retiro de John Cena anunciado anoche donde yo no me esperaba que John Cena anunciara ese retiro eso fue algo como que lo anunciaron ayer también hablaron de anoche habló Triple H sobre el Salón de la Fama para John Cena de cómo va a ser el Salón de la Fama cuándo con quién lo va a introducir y básicamente Triple H dio una respuesta muy simple el Salón de la Fama de John Cena va a pasar cuando John Cena quiera y con quién él quiere que lo introduzca porque ya Cena se ganó todos los méritos el tipo de trabajo fue tiene el respeto a final del día John Cena es leyenda y disfruten su último tour su última gira disfruten se acuerdan cuando el Undertaker tuvo su último combate contra AJ Styles así fue AJ Styles así fue con John Cena disfruten esta última gira de Cena como luchador porque después de aquí dijo Cena que va a tener un rol muy diferente John Cena lo dijo señores básicamente John Cena dijo que después que termine ya de esta última gira Cena se va a enfocar en tener un rol diferente en la WWE no va a ser como luchador un rol en backstage detrás de batidores ya básicamente WWE y John Cena llegaron a un acuerdo donde Cena va a tener un rol muy diferente al que tiene hoy en día él va a trabajar con talentos jóvenes va a pasar su experiencia seguramente va a estar en NXT por un tiempo va a estar en el roster principal creo que van a aprovechar esa otra parte de la moneda de John Cena John Cena tiene tanta experiencia que ahora hay que aprovechar esta experiencia que tiene Cena dársela a otro talento seguir trabajando con los jóvenes talentos que están entrando las nuevas generaciones los Brown Breakers los Dominic Mysterios que más los Chad Gables los Ricochet hay muchas generaciones de luchadores importantes que están están teniendo muy buen resultado y me gusta como cada luchador de esta nueva generación está teniendo un buen resultado y y y es poco a poco nada sale de la noche a la mañana algo que yo he perdido en la vida hay que prepararse hay que prepararse para cuando llegue tu momento de tu brillar de tu poder dar ese fuerte home run llegó tu momento tú damos así caballeros que tú opinas de todo lo que hablamos hablamos de John Cena su retiro hablamos de Triple H John Cena el hablamos de Solo Sokoa y Cody Rose hablamos también de el tema de Tiffany Stratton Drew McIntyre SummerSlam hablamos de CM Punk hablamos de Damien Priest Damien Priest tuvo un botch anoche en Money in the Bank básicamente Damien Priest Ser Rollins le hizo el conteo de tres uno dos el árbitro dijo dos porque técnicamente Damien Priest los hombros de Damien Priest estaban en la lona y no subió para arriba se quedaban en la lona y técnicamente Ser Rollins ganó ese combate hubo un error por parte de Damien Priest otro botch hubo un botch el otro pay-per-view otro botch ahora en Money in the Bank y los fanáticos se están comiendo vivo a Damien Priest algo que yo te voy a decir a ti los fanáticos de la lucha libre son de dura mano son de dura mano estos fanáticos son no tienen corazón a veces estos fanáticos te la dicen la verdad la verdad te la dicen en tu cara y creo que eso es algo que yo he aprendido de estos fanáticos de la lucha libre que son tan duros con los luchadores y cometen un error no se le olvida seamos si Damien Priest por ejemplo ha tenido dos botches dos botches en toda su carrera y el 98% de la carrera de Damien Priest ha sido impecable esos dos botches se los van a recordar a Damien Priest para toda su vida te acuerdas Damien Priest cuando en Money in the Bank tú te vas a dejarte los hombros en el piso y se volviste el pin durante el combate que cometiste el error o te acuerdas cuando en el último pay-per-view tu pierna se quedó enredada con la soga créeme los fanáticos no tienen corazón los fanáticos no le importa nada si tú cometiste ese error te jodiste te jodiste te jodiste eso que te pide a los fanáticos de wrestling a Damien Priest cometiendo errores cometiendo botches y sé que a Damien Priest no le gusta cometer errores a ningún luchador le gusta cometer errores Triple H dijo que no se enfoque en los errores que no se enfoque en los botches que en verdad focate en lo positivo como que Triple H dijo que voy a tener una conversación con Damien Priest y con los otros luchadores que cometieron errores hubieron un par de errores en el Money in the Bank Lira Bacaria creo que se dio con la nuca con una escalera Ijo Sky también se dio en la nuca con la escalera Soy Stark se cayó se dio duro con la escalera en la nuca hubieron un par de errores señores y esos errores pueden salir caros yo no estoy diciendo que deben de regañarlos no estoy diciendo que deben de despedirlos ni suspenderlos deben de tener unas conversaciones con los luchadores que tuvieron ese error y asegurarnos que esos errores no se repitan o tratar de evitar tener mejor prevención para que esos errores no se vean a pasar porque al final del día tienen que entender es una carrera de un luchador es una carrera de una persona de una familiar y tal o temprano si no creamos la prevención es correcta adivina que FWAP lesionado FWAP fuera de acción por un par de meses FWAP alguien sin que Dios no quiera pida la vida sabes todo puede pasar saludos para Juan Camilo y era él a Seba Andy Wagner saludos para Ricardo saludos para Kelvin saludos para Angel Isaac saludos para toda la gente que siempre están activos en todos los envios señores gracias por siempre dejar tu like gracias por siempre compartir el contenido anoche hicimos como 20 mil visitas con todos los videos que subí anoche 20 mil visitas en el canal de YouTube solamente en ese próximo día yo estoy muy contento con el resultado que tuvimos ayer creo que fue un resultado muy bello 20 mil visitas es algo bien excelente más de más de 300 likes eso es algo increíble los fanáticos apoyando viendo los streamings tuvimos como tuvimos como casi 50 personas conectadas en un momento en el en vivo comentando gente dejando su like fue un streamer muy especial usualmente los money in the bank son muy especiales son muy especiales lo que es razzlemania money in the bank rollo rumble que más y las series sobrevivientes esos cuatro pay per view son sumamente especiales porque siempre hay mucha gente siempre hay mucha gente en sintonía las luchas son buenas las historias son buenas para esos tiempos eso es lo que me gusta a mi de esos pay per views que las historias son muy buenas y me gusta porque ahora mismo las WWE están teniendo un buen momento comparado con el año 2017 2018 2020 2019 creo que comparando con esos años ahora mismo la lucha libre está en un mejor buen momento en términos de ángulos de historia de luchadores la salud de los luchadores el proceso de médicos cuando un luchador se lesiona hay más prevenciones hay un mejor sistema el sistema ha mejorado bastante cuando un luchador se lesiona no puede regresar rápido tiene que ir por un proceso de prevenciones de médicos antes de dejarlo de regresar creo que ahora mismo estamos en una buena época de la lucha libre que creo que mucha gente va a mirar esta época para atrás de aquí a cinco años de aquí a diez años la gente va a decir wow te recuerdas de Money in the Bank 2024 cuando John Cena se retiró y tuvieron ese gran combatazo Cody Rose y solo se ocó así que lo van a mirar esta época de la lucha libre está al nivel está a lo que requiere y yo espero que con el tiempo sigan mejorando sigan implementando más prevenciones sigan empujando el producto de una manera positiva sigan traiendo mejores luchadores sigan dándole a los fanáticos lo que los fanáticos quieren al final del día los fanáticos tienen la última palabra aquí en este producto en este producto de la lucha libre los fanáticos tienen la última palabra porque los fanáticos son los que van a ver tu producto los fanáticos son los que te van a apoyar la mercancía los que te van a llenar la arena los que te van a a compartir el contenido con otros fanáticos de luchadores tú me entiendes otros fanáticos de la lucha libre los fanáticos son los que tienen la última palabra en esta industria y deberían de seguir haciendo lo que los fanáticos quieren el gran ejemplo de lo que los fanáticos tienen la última palabra lo tuvimos reciente meses, hace par de meses atrás cuando WWE quería hacer la Roca vs. Roman Reigns pero los fanáticos querían a Cody Rose vs. Roman Reigns y los fanáticos se unieron todos en las redes sociales y armaron esa revolución, armaron ese momento épico donde todo el mundo se puso con el hashtag queremos a Cody Rose we want Cody Rose y le dieron el poder a Cody Rose dejaron a Cody Rose en el evento central de Wrestlemania eso de eso que se trata tu voz importa lo que tu digas si importa si todos nos unimos, no importa cualquier cosa lo podemos lograr todos juntos si tu eres un fanático de lucha libre y quieres que más personas encuentren este video no olvides de prender tu like comentar no olvides de chequear los otros videos que están aquí arriba tenemos más videos de lucha libre aquí arriba y no olvides de comentar tu opinión no olvides de suscribirte like deja tu like and comment and subscribe estamos aquí señores hablando de lucha libre créeme Money in the Bank pudo ser mejor estuvo regular yo entiendo porque Triple H hizo lo que hizo con Drew McIntyre y también entiendo porque los fanáticos estaban enojados por lo que pasó con Drew McIntyre yo entiendo los dos bandos yo sé que al final del día Triple H hizo eso para que la historia consiga en Punk y Drew McIntyre siga viva siga más picante lo que muchos fanáticos no están felices con con lo que pasó con Drew McIntyre y el cajeo fallido creo que ese cajeo fallido es lo que le ha dolido a muchas personas te voy a decir algo ese cajeo fallido es lo que le ha dolido a las muchas personas so si tú eres fanático de lucha libre no olvides de prender tu like activar la campana suscribirte estamos activos rumbo a 50.000 suscriptores hazme un favor por favor comenta y dame tus predicciones para SummerSlam en el chat aquí en el en vivo quiero saber cuál es tu predicción para SummerSlam ya tuviste cómo terminó Money in the Bank tuviste lo que pasó con Cody Rhodes versus Solucio Cova viste lo que pasó con Drew McIntyre y CM Punk viste lo que pasó con Damien Priest ya confirmado tenemos a Damien Priest versus Gunter para SummerSlam ahora cuál es tu predicción para SummerSlam déjamelo ahí en la caja de los comentarios quiero saber tu opinión para SummerSlam a quién tú pondría a quién tú sacaría a quién tú meterías a quién tú no dejarías SummerSlam recuerda es en agosto estamos a ley de un mes tu opinión importa comenta suscríbete mi nombre es Sergio Latino predicciones para SummerSlam Juan Camilo suelta suelta esa predicción Juanca no la aguante ya lo saben todos vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.